¡Bienvenido a que toda la banda nos ayude! Gritando full rumbo a la contra del 13 y comenzamos, ¿está bien? ¡Pues vámonos! ¡Uno, dos, tres! ¡Bienvenido a que toda la banda nos ayude! ¡Bienvenido a que toda la banda nos ayude! ¡Bienvenido a que toda la banda nos ayude! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ¡Suscríbete!